¿Qué pasa envenenados del Carp Fishing? En este vídeo os voy a enseñar a realizar un bajo High Rig que es el más sencillo para nuestra pesca, la pesca de la carpa. Como podéis ver aquí tengo dos bajos, uno que está realizado con trenzado normal el cual veis pues es más flexible y pasa más desapercibido para la carpa. La verdad que es el que mayor utiliza la gente, mayormente, pero bueno yo utilizo este que es un trenzado recubierto el cual lleva un plastiquito recubriendo el trenzado el cual le da flexibilidad donde no tenemos el recubierto y rigidez y fortaleza contra el rozamiento pues de las piedras u obstáculos que hay en el fondo. Yo es el que mayormente utilizo la verdad. Como podéis ver, si hago así, tiene flexibilidad donde no tiene recubierto pero donde tiene recubierto aporta rigidez también. Pues bueno, para hacer este bajo, que es muy sencillito, lo que tenemos que hacer es recortamos el tamaño que nosotros necesitemos y retiramos una parte del recubierto dejando el trenzado pues a la vista. Yo ya he empezado a quitarlo para que sea más fácil a la hora de hacer este vídeo. Retiramos todo. Aquí podemos ver el recubierto que es como un tubito de plástico. Y bueno, a ver si podemos apreciar justo donde pasa de trenzado a recubierto aquí sería. Vale. Entonces lo que hacemos es, hacemos un nudo aquí, un lacito. Y el sobrante con un mechero lo quemamos. Perfecto. Una vez que hemos hecho el lacito, ¿vale? Introducimos por el otro lado el anzuelo. A ver, aquí lo tenemos. Lo que es como por fuera de la patilla. Así. ¿Para qué? Para que luego cuando hagamos el nudo sin nudo, quedará perfecto así. ¿Vale? Entonces cogemos el boily del tamaño que solemos utilizar. Yo voy a coger este que es de 20 milímetros. Y lo meto en lo que va a ser el futuro hire. Sacamos un poquito ahí. Perfecto. Entonces una vez lo tenemos dentro, lo que hacemos es cogemos el anzuelo y lo ponemos a la distancia que queramos que quede una vez que está dentro del hire. A ver, a mí me gusta bastante pegadito. Y damos unas vueltas. No sé, cada uno pues según la técnica. A mí me gusta poquitas. Para que luego el boily tenga mucha movilidad. Y hacemos un nudo sin nudo. ¿Vale? Me voy a ayudar de esta agujita. Y tiramos. Pues bueno, ya tenemos aquí lo que nosotros queríamos. Retiramos el boily. Uy, se me ha caído. Bueno, da igual. Y como vemos, pues ya tenemos el tamaño perfecto. Hombre, a ver, cada uno que lo haga como... Pues como él vea. Yo normalmente siempre utilizo boily de 20 milímetros. Entonces la mayoría de bajos que tengo son para 20 milímetros. Si tengo alguno para 16, pero bueno, como normalmente utilizo de 20, pues ya os digo que la mayoría los tengo para 20 milímetros. Entonces, como vemos aquí ha quedado un poquito más pegado. Pues bueno, echamos un poco el recubierto hacia atrás. Estirándolo sin miedo. ¿Vale? Desde ahí, pues, tendríamos... A ver, vamos a retirar esto. Tendríamos rigidez y flexibilidad justo en un punto. A mí me gusta así. ¿Por qué? Porque la carpa come absorbiendo. Entonces, una vez que tenga dentro lo que es el anzuelo, la parte rígida le va a ser más complicado expulsarla de la boca que si fuese un trenzado totalmente flexible. Entonces, pues bueno, la verdad que en vez de hacer un combi que sería con fluorocarbono y trenzado, pues utilizando un trenzado recubierto nos podemos ahorrar bastante. No solo en tiempo de montaje, sino también en dinero. Entonces, luego en el otro lado, ¿vale? Pues lo que hacemos es, yo suelo hacer un nudo en 8. O un nudo normal. Aquí voy a hacer un nudo normal. ¿Vale? Entonces nos ayudamos de la aguja. Y tiramos. Y tiramos. Así. Entonces, una vez que tenemos esto, a mí siempre me gusta. Lo recortamos. Ahí. Y quemamos el sobrante. Siempre cuando queméis, darle unos golpecitos con el mechero para que lo deje así tipo set. ¿Por qué? Porque si se afloja y se empieza a deshacer, normalmente este tope que ya hemos hecho, a ver si podemos verlo, no va a permitir que se deshaga el nudo. Ahí lo tenemos. Y bueno, aquí tendríamos nuestro bajo sencillito para carpa. Como vemos aquí, aporta flexibilidad para que el boilie se mueva de una manera natural, pero en su otra parte nos aportará rigidez. Rigidez y seguridad ante roces de obstáculos que haya en el fondo. Bueno, espero que os haya gustado este vídeo y para ver más, suscribíos. Gracias.